En una conversación que tuve con un pastor que ha estado aprendiendo lo que es la Torah, los conceptos judíos y cómo eso se relaciona con el mundo del cristianismo, me admitió que él estaba ya saliendo de lo que es querer seguir el mundo cristiano como pastor de una iglesia bastante grande. Y me hizo esta pregunta que creo que debo compartir con cada uno de ustedes que son del mundo cristiano, ustedes los pastores que están mirando, me dijo, mira Moshe, yo he estudiado mucho y tengo muchos años y obvio tengo muchos intereses de mantenerme como pastor porque me pagan un buen salario, porque también he estado en esto por años o comenzar una nueva carrera sería muy difícil para mí. Pero yo te hago una pregunta. En la Biblia cristiana dice en Mateo, me dijo él, en Mateo capítulo 10, verso 20, creo que fue lo que me estaba él mostrando, capítulo 10, verso 20 y algo, donde dice donde dice donde dice lo siguiente y tengo aquí una Biblia cristiana para poder así citar exactamente y no citar incorrectamente el pasaje. Pues dice así en Mateo 10, verso 32, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi padre que está en los cielos y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré también delante de mi padre que está en los cielos. La pregunta del pastor es, mira, tantos años he estado predicando el evangelio y ya me he dado de cuenta que hay muchos errores en mi Biblia cristiana. ¿Cómo puedes entender este pasaje que es un pasaje bastante fuerte para cualquier cristiano, pastor o líder que decide devolver su espalda a su Jesús, a su maestro que por tantos años que ha creído que es el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre y ahora todo esto se ha desenvanecido delante de mi cara? Le dije a mi pastor, entiendo su posición, créame, le dije, pero la realidad es que si vas a buscar la verdad y si lo que le interesa a usted es la verdad, entonces yo le aconsejo que estudie más a fondo ese pasaje que me acabas de citar para que veas que no es como se ha interpretado, ni tampoco es así como dicen los manuscritos de su evangelio de Mateo. Aún si llegas a leer la obra de Bruce Metzger, la cual tiene un verso por verso pasaje donde cita los textos que se usó para varias versiones y traducciones, te vas a dar de cuenta que no es así como es traducido, número uno. Número dos, que un gran número de manuscritos no se halla este pasaje, está ausente. Aún el doctor Brown, que fue un teólogo, Raymond Brown, teólogo católico, él menciona que esto fue un versículo que fue una aberración de otros testimonios de la iglesia con el fin de inyectarlo en el pasaje con el fin de obra misionera. Es decir, la iglesia estaba perdiendo muchos miembros y cambiaron el significado de este versículo. Inyectaron uno que si la persona no siguiera en el camino, van a perderse para siempre. Perdición eterna. Pues le tuve que decirle al pastor, el pastor busca el concepto y el contexto de este pasaje, que va a ver que este pasaje no trata nada de negar ni aceptar a Jesús como su Señor o negarlo como su Salvador. Tiene todo que ver con plagio. Si usted ve el versículo anterior, se estaba tratando en su contexto de lo que es plagio. Había temor de repetir las palabras de Jesús en ese medio. Y entonces habían personas que tenían miedo de repetir lo que Jesús estaba enseñando en cuanto a la ley. Y es, y se considera aún dentro del judaísmo, escucha bien, plagio de no citar la fuente de quien dijo que. Déjame repetir esto. Se considera plagio cuando no se cita el nombre de quien dijo que. Es aquí que Jesús estaba refiriendo a un asunto de plagio, que el que no dijera de dónde salió sus palabras y no le diera crédito, tampoco él le va a dar crédito delante de Dios. Es decir, de lo que él dijo. Y esto lo vas a ver porque en el versículo 26 en adelante habla de lo que es estar claro en la luz, es vivir en transferencia. Así que no temáis porque nada ha encubierto que no se haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Eso también lo dicen en Levíticos 12, versos 2 al 9. Lo que os digo en tiniebla, decirlo en la luz. Y lo que oís de oírlo, predícalo desde la alterrada. No temáis a los que te matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, y ahí habla de lo que es el valor y habla lo que es de no tener miedo de lo que la gente van a decir por repetir lo que enseñó Jesús. No tiene nada que ver con perdición eterna o siendo condenado. Además, hay otro concepto. Si las palabras de Jesús van en contradicción de la Torá de Moisés, obvio tenemos entonces pie y fundamento para resalzarlo totalmente sin tenerle temor y miedo de nada, ni ninguna maldición futurística. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo claramente que ni siquiera a oír a tal profeta que contradice su propia palabra, la palabra de Dios. Y es aquí donde tenemos la certeza. So, le digo a este pastor, no tengas miedo a la condenación cuando el contexto habla de plagio y no de condenación. La condenación lo inyectó la iglesia católica para meterle miedo a los que iban a rechazar el mensaje católico, el evangelio cristiano, en la cual hasta el día de hoy no tenemos que tenerle miedo de rechazar un mensaje falso, lo opuesto. Debemos de tener más miedo de rechazar el verdadero mensaje que viene por boca del pueblo de Israel. Shalom, shalom y le deseo mucha bendición.